En las pasadas elecciones colombianas fueron electos 1,102 alcaldes y 32 gobernadores junto a otros asambleístas departamentales, consejos municipales y ediles. En los resultados de la jornada, que no tuvo mayores alteraciones violentas, hubo una llamativa cantidad de votos en blanco, vistos como un reclamo de la población por el alto índice de corrupción y el clientelismo a nivel nacional. Ha llamado la atención la elección del ex guerrillero Gustavo Petro, como la alcalde de Bogotá, capital de ese país. Esa posición es el segundo cargo de elección popular más importante en Colombia. Hasta ahora lo conocemos como una persona honesta, creemos que es una persona honesta y yo creo que por eso los compatriotas confiaron y votaron por él. Bueno, a pesar que es guerrillero, pues creo que los reinsertados es el más prestante que hay en el momentico porque no se meten problemas y pues veo que puede ser buen alcalde para Bogotá.